muy buenas tardes chicos de octavo espero que estén muy bien en sus hogares el día de hoy estamos en la clase número 10 de la unidad número 2 experimentando y construyendo unidad ya que está a punto de finalizar pero solamente depende que ustedes me logren enviar los trabajos para darle este cierre definitivo y y así también poder finalizar este año escolar ya muchachos hemos explorado los sonidos hemos realizado algunos cánticos y en eso es lo que vamos a finalizar ya por lo tanto el objetivo de aprendizaje número 2 describir elementos del lenguaje y el 7 apreciar el rol de la música en la sociedad son los objetivos importantes que hemos visto y desarrollado en esta unidad el día de hoy estamos a jueves 29 de octubre ya finalizando también este mes así que vamos con las reglas de la sala virtual que ustedes ya conocen como son mantenerse en respeto y disciplina de igual forma que en la sala de clases presencial y la regla serían entonces mantén tu micrófono apagado pero tu cámara encendida felicito los que ingresaron con audífonos manos libres el chat lo dejamos para realizar preguntas y por favor no rayar la pantalla a este regla se nos ha dado de manos el uso de la mascarilla y quedarse en la casa bien voy a dejar de compartir esta pantalla para mostrarles a todos el registro de actividades este es el momento en el que brandon banda presta mucha atención este es el momento en el que claudio neira también presta mucha atención que son los que tengo identificado acá que no me han enviado ningún trabajo de música ya lo mismo sucede con diego mateluna así que muchachos este es el momento de ponerse las pilas ya me indican por favor si logran ver y observar el registro de actividades si me dicen si lo pueden ver uy es para ponerse nervioso porque gracias Xiaomi si se ve gracias estrellita no es para ponerse nervioso porque ustedes ya me han enviado todo si lo único que se deberían poner un poquito nervioso los los que no me han enviado nada y que está peligrando su continuidad a la enseñanza media bien muchachos acá en este registro de actividades podemos observar el primer trabajo que realizamos en música este trabajo tenían que investigar a algún músico latinoamericano algún compositor de música latinoamericana qué es lo que tenían que hacer con esta música con este compositor tenían que escucharlo seleccionar una obra describirla y realizar una carátula para el cd o para el dvd ya entonces tenían que escuchar esta música e imaginar lo que ustedes les provocaba la música entonces tenían que enviarme esta investigación con la fotografía de la carátula a mi correo electrónico trabajos.jabarca arroba gmail.com el segundo trabajo consistía y aquí con el amarillo bueno antes de estar al segundo dudas Claudio dudas Brandon dudas con este trabajo alguien tiene banda negra no, no tienes duda entonces tienen que investigar algún compositor de música latinoamericana no me sirve maná por si acaso no me sirve Chayam ya no he dado qué pasó Connie yo no estoy dando ningún nombre no estoy dando ningún nombre solamente dije que ellos no no, no importa el género Diego Mateluna pero lo importante es que sea un compositor de música latina latinoamericana ya les puede servir a este señor que voy a escribir aquí ahí les sirve les di un nombre pero existen más investiguen busquen si es que lo pueden encontrar alguno de ellos y me lo envían al correo ya con el dibujo de la carátula es un trabajo de octavo año es un trabajo de octavo año por lo tanto quiero un dibujo decente piensen en una carátula de CD no es hecha a computador tienen que hacerla con sus manos pueden recortar pueden pegar pueden dibujar pintar con la técnica que ustedes quieren en eso yo no me voy a meter pero no es un trabajo de copiar copiar una carátula de internet y mandármela como foto ya no sean pillos porque si no ahí va a estar malo el trabajo no se los voy a recibir ya muchachos segundo trabajo hay que escuchar la música la canción el baile de todos de la banda chilena congreso ya congreso también son compositores latinoamericanos por lo tanto aquí estamos hablando del mismo tema al mismo nivel que Astor Piazola bueno que es lo que van a hacer con esta canción el baile de todos del grupo congreso ustedes tienen que responder a las preguntas las preguntas están en el power voy a dejar de compartir esta pantalla para mostrarles nuevamente así que el que tiene su cámara de foto atentí para que saque la foto y así poder avanzar y no perder tiempo con el trabajo aquí está muchachos identificar los sonidos escuchar entonces la música instrumental el baile de todos luego tienen que dibujar libremente lo que ustedes escuchan para eso entonces en una hoja en blanco con su nombre bueno les mandan una foto ya y me la envían tienen que ir describiendo en una palabra ¿cómo describirías la o las sensaciones que te produjo esta canción? ¿qué elegiste para plasmar en tu trabajo? ¿dibujaste notas musicales? eso es algo musical o tal vez dibujaste algo extra musical como puede ser el campo con flores el bosque nevado no lo sé ustedes pueden imaginar lo que quieran con la música ¿qué aspecto de tu trabajo describe algún elemento musical del baile de todos ya de esta canción? cuatro ¿crees que los colores que tú seleccionaste representan tu percepción de esta canción de esta canción escuchada o sea del baile de todos? veamos porque si es así va a estar bien si lo que ustedes van a dibujar no tiene nada que ver con la música entonces ahí le voy a ir descontantaje ¿crees que las líneas o formas que tú elegiste de tu trabajo describen la percepción de lo escuchado? ojalá que sí bien muchachos ese era el segundo trabajo este trabajo es el informe de congreso tienen que enviarme entonces el dibujo el dibujo también de lo que ustedes imaginaron con esta canción de congreso así que hay que escucharla acá tengo entonces parte de la información de congreso congreso una agrupación musical chilena de fusión latinoamericana fundada en Quilpue en el año 69 tienen aproximadamente 50 años de trayectoria por lo tanto llevan mucho tiempo juntos tocando estas canciones bien y de esto pasábamos al trabajo de cantar aquí entonces lo pueden hacer ustedes solitos en casa pueden cantar grabándose en sus celulares en una reunión por zoom y se pueden reunir entre dos o tres compañeros y realizar esta esta interpretación de la canción cae cae globito ya esta canción ustedes la pueden encontrar en internet ya el cae cae globito o si no la vamos a poder reproducir aquí ahora ya el cae cae es una canción brasilera es una es una canción muy simple que se está repitiendo la frase también me llegó un video en el que se reunieron varios varios compañeros ya así que ustedes pueden también realizar una reunión por zoom juntarse ensayar cada uno el cae cae y así poder presentarlo ya deben grabarlo y enviarme entonces este video o este link para yo poder escuchar el cae cae así que voy a dejar de compartir esta pantalla a ver tengo un cae cae aquí en el video vamos a ver cuál es el que me llegó cae cae globito cae globito todo bello de jabón en la mano en la mano en la mano la mano te quiero yo cae cae globito cae globito bello de jabón en la mano la mano la mano la quiero yo yo cae 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 globito billo de jabón en la mano la mano la mano la mía te quiero yo cae cae globito cae globito Ya, aquí teníamos un ejemplo del cae-cae. Este ejemplo está bien, están las cuatro veces repetidas el cae-cae, formando este cuautlibet, que significa que cada melodía va a ir jugando libremente. Por lo tanto, ustedes pueden ir comenzando desde una altura grave hasta una altura más aguda. Ya, pueden comenzar entonces. Cae-cae globito, cae globito, bello de jabón. En la mano, en la mano, en la mano, en la mía te quiero yo. En la segunda van subiendo el tono. Cae-cae globito, cae globito. Pero en la tercera pueden ir más alto hasta donde les llegue la voz. Cae-cae globito, cae globito, bello de jabón. Y más agudo, si es que pueden, no sé. Ahí ya utilizan falsete. A ver, ¿cómo sería si hago un falsete? Cae-cae globito, cae globito, bello de jabón. Ay, desafiné un poquito, pero lo importante es que ustedes puedan hacer el ejercicio de jugar con sus voces. Ya, de colocar voces graves hasta llegar a melodías agudas. Esa es la forma en la cual ustedes pueden ensayar, practicar y posteriormente grabar este cae-cae. Me acuerdo que posteriormente vimos distintas voces. Este trabajo originalmente era para poder trabajarlo con muchas voces, el cae-cae. Pero lamentablemente en este contexto de pandemia no hemos podido, ¿ya? Así que destaco por ahí el trabajo que hizo Matías Alegre, que se reunió con Nicolás Salvo y también André Yacas. Lo metieron por ahí y revisaron este cae-cae globito. También destaco a Gabriel Sánchez por haberme enviado este cae-cae junto a su familia. No sé cómo lo hicieron, pero se reunieron ahí todos juntos en la casa con guitarra y también lograron realizar esta interpretación que me pareció muy buena. Yo destaco el trabajo de Gabriel porque no solamente lo hizo él, sino también incluyó a su familia. Así que me pareció un trabajo bastante agradable, sobre todo para esta pandemia. Ya muchachos, dudas, consultas con los trabajos que llevamos hasta la fecha. Claudio Neira, dudas, consultas, Diego Mateluna, Brandon Banda. Oye, si no tienen ninguna duda, entonces, ¿qué pasa con los trabajos? ¿Por qué no lo han hecho? Sí, pues si no tienen duda, ¿tiene caletas de qué? ¿De dudas? ¿De tareas? Ah, claro, ¿y usted cree que el único aquí que viene a la escuela? No, pues, Brandon, todos tenemos tareas, todos tenemos cosas que hacer. Imagínate, yo también tengo tareas. Cuéntame, Claudio, ¿cuál sería tu duda? Puedes activar tu micrófono. También, ¿ya? Que parece que es el momento de los perritos, va a empezar, está pasando un carro de bomberos, así que van a empezar todos los perritos a llorar. Es que yo tengo el video, pero no lo sabe editar. Claudio, bueno, existen editores para celular y existen editores para el notebook. Los editores son gratuitos, ¿ya? Si vas a editar en tu celular, si lo grabaste en tu celu, puedes ocupar un programa para celular que es gratis. Lo puedes descargar de Play Store y se llama InShot. Ahí tú le puedes agregar imagen y video, ¿ya? Ese es uno de los más fáciles, más simples para poder trabajarlo. A lo mejor los compañeros te pueden sugerir otros, ¿ya? Pero esa es una forma de colocar sonido e imagen juntos al mismo tiempo, ¿ya? Tienes que tener los archivos descargados en tu celular y los vas juntando. Es un programa bastante fácil de poder trabajarlo. Yo te lo recomiendo porque yo lo he usado y es simple. Yo que no soy tan computín. En la escuela me acuerdo haber trabajado con Movie Maker. No sé si lograste hacer los trabajos de la escuela cuando hacíamos tecnología o esos trabajos. Pero se trabaja de la misma manera, ¿ya? Tú vas insertando imágenes o audio. A un audio le vas agregando la imagen o video para finalizarla. Finalizarla. ¿Ya, Claudio, te queda alguna otra duda? Bueno, qué bueno que no te queden dudas para pasar al final, al último trabajo, la última actividad en la cual ustedes tenían que cantar o acompañar. En este trabajo, muchachos, ustedes tenían que elegir una canción y poder cantarla, ¿ya? Actividad número 4, cantar o acompañar. Busca en internet tu música favorita y practícala ensayando la parte A, la parte B y la parte C si es que tienen. Bien, interpreta una canción seleccionada para cantar o acompañar. Puedes usar instrumentos melódicos para acompañar. Por ejemplo, tocando el piano, por ejemplo, tocando la guitarra. Si no sabes tocar el piano, ni guitarra, ni algún instrumento, entonces debes cantar una canción. Graba un video de máximo dos minutos cantándola decentemente, entre comillas. Yo me refiero a tener una proyección de la voz, que se entienda lo que está diciendo y que sea relativamente afinado. Bueno, ya no estoy pidiendo una canción perfecta porque no es un concurso ni tampoco vamos a postular a un festival de la voz, ¿ya? Solamente tenemos que tener la posibilidad de cantar o acompañar en música, ¿ya? Así que este sería el último trabajo en la cual ustedes tienen que realizar sus voces, ¿ya? Ensayar y cantar una canción, cualquiera. Lo importante es que se entienda. Da lo mismo si en español, en inglés. Si en inglés tiene que entenderse lo que va a decir, ¿ya? Así que tratar de pronunciar bien el inglés. Pero si no, no hay problema en que sea en español cualquier canción. Hay canciones por ahí de monito animado que también pueden hacer. Lo importante es que sea una canción que a ti te guste, que se note que la puedes hacer y que la estás disfrutando. Que es tu canción favorita o que es una canción que te sale bien, ¿ya? Principalmente este es un trabajo para música. Así que la idea es que lo pueda hacer bien. Bueno, entonces nos vamos a la última parte, al registro de actividades para ir determinando que esta era la última actividad. La voy a destacar también de color amarillo. Interpretar o crear. Aquí entonces destaco la última actividad que tenemos para este año escolar. Tienes que enviarme entonces el video de la interpretación de su canción seleccionada, ¿ya? Este video entonces, ojalá que pueda ser editado un poquito. Ojalá que se escuche bien la voz. Esos son los únicos requisitos yo que más pido. Sino que lo hagan bien a conciencia. Y que sea una canción. Cualquier canción. Ya. Voy a mostrar entonces el trabajo de la compañía de edad. Que me llegó mi correo electrónico. Que es, ya con esto, yo finalizo esta actividad. A ver, aquí tenemos el de. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey. Hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí. Que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están abajo de la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame, aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Lloro me tranquiliza, los problemas de la vida. Elimina tu vida y elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. La segunda es fría, la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ojalá, renifica, familia, familia, estar juntos por siempre. Que tu alma libre esté. Y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Takuna mataca. Hay un amigo en mí. Tan maldito que me quiero morir. Desde ellos aprendí. Ya muchachos. Excelente trabajo. Destaco el trabajo de Josefina Castro. Me encantó su presentación. Así que, bueno, con esto ya finalizo la clase del día de hoy. Y con esto entonces solamente espero que ustedes logren enviarme sus trabajos. ¿Ya? Nos vemos muchachos. Hasta la próxima. Envíenme sus videos. Envíenme sus trabajos. Y nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? No se olvide Brandon. No se olvide Claudio. No se olvide nadie de enviarme los trabajos. ¿Ok? Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.